Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, leal a sus hermanos y amigos, Pedro, Pablo Amaya. Estamos aquí en este proyecto descubriendo la verdad, donde pretendemos ya la verdad bíblica, la verdad del Señor. Hoy lo vamos a hacer en el Salmo 20, verso 1, que dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Ay, gloria al nombre del Señor. Qué bueno es tener este Dios que nosotros tenemos. Qué bueno es andar seguros en su palabra, que le podamos decir uno al hermano, le podamos decir uno al líder, le podamos decir a aquel que venga a pedirnos un consejo, a pedirnos una ayuda espiritual. Personalmente a mí todos los días me viene escribiendo, me viene diciendo, mi hermano, necesitamos de su apoyo, necesitamos de su consejo. Y que uno le puede decir a la persona, Jehová te oiga en el día del conflicto. Y cuando uno dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, porque ha tenido la experiencia de que Dios a mí me ha escuchado. Y si yo he tenido la experiencia de que Dios me ha escuchado, le puedo decir a usted, mi hermano, Jehová te oiga. En el día del conflicto, Jehová te saque adelante. Y por eso yo le digo en esta mañana, por favor, ni un paso atrás, siempre adelante, confiando porque Dios no va a fallar. Dios los bendiga y los guarda y nos vemos en una próxima oportunidad.